¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Brian. Aquí estamos en el mito noticiario. Carnales, pues aquí las noticias van y vienen, entonces aquí me acaba de llegar una noticia que está preocupando a todos, ¿verdad? Entonces nadie ha dormido desde que salió esa noticia y inundó las redes sociales, yo me imagino más que otras cosas, carnales. Entonces desde el DF tengo al Bacteria Mez que nos habla sobre la salud del presidente de México. A ver, Bacteria, cuéntanos cómo está la situación, cómo estuvo el mitote. A ver, carnal, a ver. Así es, mi querido Brian, nos encontramos al pendiente de la salud de nuestro honorable presidente de la República quien el día de ayer por la mañana a las 7 y media le dio un pinche retortijón por unos tacos que se chingó una noche anterior y terminó lanzándose al Instituto Mexicano del Seguro Social donde no fue recibido porque no estaba dado delta y sin embargo tuvo que ser intervenido de urgencia en las instalaciones del hospital Milita. Los doctores aquí nos informan que el señor presidente se encuentra en buen estado, que no se preocupen, pueden dormir sin ningún pex. El señor presidente estará listo para recibir a los reyes de allá de España que van a llegar este próximo lunes a tierras azteca. El médico cirujano Fernando Arcaute dice que en ningún momento estuvo en peligro la vida de nuestro honorable presidente y que podemos irnos en paz. El mismo señor presidente ha salido a decir que no hay ningún pex, que él va a seguir al frente del pinche país y que no se emocionen que todavía hay Enrique Peña Nieto para tres años más. Y bueno, regresamos contigo al estudio, Brian. Pues sí, carnal, yo sí entiendo que nadie durmió. Entonces, y todos están preocupados porque la verdad es... No, no nos podemos imaginar que pasara esto por el cariño, ¿verdad, carnales? Y la estimación. Pero bueno, carnales, pues esto fue el mito noticiario. Entonces, os estoy viendo para la próxima. Soy Brian. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!